Habla de un negrito que hay que dormir, y su madre tiene que enfársela en el sistema de esclavitud colonial y ahora neocolonial. Duerme, duerme, me grito, que tu mamá esté en el campo, me grito. Duerme, duerme, me grito, que tu mamá esté en el campo, me grito. Te va a traer codonice para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer café de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si no, no se duerme, viene el diablo blanco y sal, le come la patita, chica, pumba, chica, pumba, a pumba, chica, pumba, a pumba, chica, pumba, a pumba, chica, pumba. Duerme, 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 me grito, que tu mamá esté en el campo, me grito. Duerme, 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 me grito, que tu mamá esté en el campo, me grito. Trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando, sí, trabajando, sí, trabajando y va del mundo. Trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, va a traer grito, chiquiquito. Trabajando duramente, sí, trabajando, sí, trabajando, sí, trabajando, sí, va a traer grito, sí, va a traer grito, sí. Duerme, 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 me grito, que tu mamá esté en el campo, me grito.